Bienvenidos al canal de Master, hoy vamos a ver como hacer 10 dibujos distintos muy fáciles, los cuales para hacerlo solo necesitaréis delineadores como estos. Espero que os guste mucho y vamos con ellos. Muy bien, pues para hacer todos estos dibujos lo que necesitaremos es un delineador como este. Yo estaré utilizando estos delineadores de la marca BP con unos grosores de 0,6 y 0,8. Dicho esto, podemos comenzar. Primero haz un óvalo ligeramente inclinado. A su derecha, un poquito más abajo, haz lo mismo pero haciéndolo mucho más ancho. Haz una cejita encima de cada ojo y rellena los interiores de los ojos dejando esos reflejitos en blanco. Con una forma de óvalo arriba y una media luna abajo. Para la boca haremos un corchete ligeramente inclinado de ojo a ojo. Y seguidamente dos dientecitos triangulares, uno a la izquierda y otro a la derecha. Termina ahora la boca con una forma circular pero ligeramente puntiaguda. Y añade la curvita de la lengua y un dientecito al lado. Haz dos puntitos encima de la boca para hacer la nariz. Entonces ahora rodea toda la forma de la boca dejando algunos espacios para hacer así la forma de la cabeza. Que será como ves bastante circular por la parte de arriba. Siga ahora haciendo una línea y vamos a hacer esta pezuña al final con un pequeño triangulito también. Repite lo mismo en el otro lado pero en vez de dos deditos, esta vez haremos tres juntos. Seguimos con la curvatura de la barriga que llega hasta la punta de la barbilla. También haremos la espalda ligeramente curveada sobre todo en la parte del trasero. Acaba de completar el muslo derecho haciendo esa curvita. Y acaba de hacer esta línea curva que crea la forma de la barriga interior. Hacemos una curvita en la parte izquierda y otra igual un poquito más corta a la derecha. Acabamos de hacer la forma del pie con este par de líneas. Y acoplamos estas tres uñas una encima de otra con forma triangular. Hacemos dos pequeñas líneas ligeramente diagonales para el pie. Y acabamos de hacer esas mismas tres uñitas, esta vez en dirección hacia abajo para acabar de completar así el pie. Continuamos entonces haciendo la llama de la cola de Charmander. Dejaremos una buena distancia y dibujaremos la llama más o menos a la altura de los brazos. Y desde ahí sacaremos una línea curva bien grande que irá hasta la altura del trasero. Repetiremos lo mismo con dos líneas más, esta vez un poquito más abajo y con una pequeña separación. Y así es como tenemos a Charmander. Empezamos haciendo dos minicurvitas a cada lado y rellenamos haciendo esta línea escarpada. Dibujamos la mitad de un huevo debajo y rellenamos todo de color negro. Justo encima de la boca hacemos un círculo ligeramente ovalado. Y desde ese círculo hacemos la forma de dos círculos más pero sin acabar de cerrarlos. Ahora simplemente dibuja las pupilas. Desde la parte inferior de los ojos puedes comenzar a hacer la cabeza y para ello vamos a ir haciendo el trazo escarpado como si fuera con pelaje. Continúa haciendo entonces la forma del cuerpo siguiendo con la línea escarpada y dejando por abajo un poquito más ancho. Deja un pequeño espacio al final a cada lado. Continuamos haciendo dos líneas paralelas que van a formar así el brazo y otras dos más para el otro brazo pero esta vez van hacia abajo. Haz la forma de tres deditos bien gorditos a la izquierda del brazo izquierdo y termina con el pulgar apuntando hacia arriba y acabando de completar la palma de la mano. Para la mano del brazo derecho haz lo mismo acoplando tres dedos y termina con el pulgar un poquito más grande. Desde el espacio que dejamos antes abierto empieza ahora a hacer la pierna izquierda. Esta pierna va a estar doblada con una curvatura hacia la derecha y acabaremos de formar el pie con un dedito bien gordo a forma de pulgar y dos más que se acoplan. Entonces continuamos con la otra pierna pero esta estará estirada por lo tanto será un poquito más larga. Como te puedes fijar en todo el dibujo estamos haciendo el delineado con escarpado. Esto le dará un efecto muy muy bueno. Ahora termina de hacer el pie derecho que como ves está ligeramente levantado y para ello le damos la forma de inclinación hacia la derecha. Y así de sencillo es como conseguimos hacer a Elmo. Comenzamos haciendo esta lino curva como si fuéramos a hacer un corazón y acabamos de completar la forma de la cabeza con un círculo ligeramente cuadrado. Para continuar haciendo este par de orejitas en la parte derecha superior y ahora esta boca bien grande que ocupa la mitad de la cabeza. Dentro dibujamos la lengua, los dientes con forma de colmillo y también la nariz la cual serán dos semicírculos entre los colmillos. Seguimos con dos cejitas con forma de salchicha y dos de tumbadas encima de la boca para hacer así los ojos. Vamos entonces a hacer ahora un cuello bien largo y un óvalo bien pequeñito para el cuerpo. Hacemos estas líneas de detalles también para el cuello y la parte de la cintura. Seguiremos haciendo los bigotes en la cara, dos a la izquierda y tres a la derecha. Desde la oreja de la derecha sacaremos un bracito muy ondulante y añadiremos dos rayitas para la manga y también un par más para hacer así los dedos. Repetiremos haciendo el otro brazo exactamente igual, haciéndolo un poquito más abajo. Desde la cintura dibujaremos esta pierna en forma de L y haremos lo mismo, un par de rayitas y dos más para hacer así los deditos de los pies. La otra pierna será exactamente igual de forma invertida mirando hacia arriba y por último haremos la colita. ¡Ya tenemos a Gumball! Comienzo dibujando una orejita en forma de llama y haz un semicírculo dentro de ella. Camino un triangulito a su lado para hacer la otra y continuamos haciendo un cuerno ligeramente inclinado con sus líneas respectivas por dentro. Seguimos con un ojo almendrado ligeramente inclinado hacia abajo y hacemos un círculo dentro para el iris donde dejaremos otro circulito para el reflejo. Hacemos este corchete ligeramente inclinado debajo del ojo y desde ahí dibujaremos el morro hasta la parte del corchete. Seguiremos haciendo el lomo bien curveado hacia abajo y también la parte del pecho. Ahora comenzamos a hacer estas líneas bien curvas con esa punta como si fueran mechones tipo Dragon Ball. Haremos varios uno encima de otro para acabar de formar así la cola. Seguiremos haciendo lo mismo rellenando por toda la parte del cuello hasta llegar en la zona de arriba donde acabaremos de completar por la parte superior de la cabeza. Justo por la parte del cuerno tendremos que acabar haciendo una especie de flequillo hacia arriba. Continuaremos haciendo la pata con forma de montaña y la pezuña con forma rectangular pero ligeramente curveada en las puntas. Luego simplemente le damos forma al muslo y acabamos de completar hasta la zona de la pezuña. Seguiremos haciendo esta otra pata hacia la derecha. Completamos el lomo haciendo esta línea y por último terminaremos de hacer otras dos patas iguales que las anteriores pero en la parte de atrás. Te recomiendo que para que te dé tiempo a hacer estos dibujos mejor pares el vídeo o le bajes bastante la velocidad. Y con todo esto ya tendremos nuestro unicornio. Primero hacemos una C para la oreja y una S invertida dentro. Desde las orejas vamos a tratar de hacer una forma de huevo lo mejor posible. Por el centro y ligeramente un poquito hacia la derecha haremos la nariz y un puntito. Tres rayos horizontales, una debajo para la boca y dos arriba para las cejas. Y estos ojos con forma huevada los cuales también les pondremos un puntito muy simple dentro. Continuamos con las rayitas del cuello y hacemos esta especie de S que continúa hacia la izquierda. Luego continuamos haciendo estas formitas una encima de otra para acabar de hacer así la forma del hombro. Repetiremos lo mismo de forma invertida para hacer así también la parte del hombro derecho. En cada una de estas ahora haremos un circulito y dos rayitas. Continuamos con esta curvita para hacer así el corte del cuello y hacemos una especie de 8 con dos circulitos dentro de él. Ahora dos líneas hacia abajo y dos líneas más que acaban de formar toda la parte del cuello. Hacemos dos líneas verticales para el brazo izquierdo, una línea ligeramente inclinada para la capa y también dos rayitas más que harán como pliegue. Lo mismo para el brazo derecho y terminaremos haciendo este montón de rayas horizontales en la parte izquierda. Solo un poquito para darle ese aspecto tan característico de Saitama en modo meme. Rellenamos las bolitas de color negro y listo, ya tenemos a Saitama One Punch. Comenzamos haciendo dos puntitos y un círculo dentro de ellos. Ahora una boca en forma de patata adentro y también la forma de la lengua. Cuatro dientecitos en la parte de arriba y seguimos haciendo una línea en la parte superior del círculo y la forma de las orejitas en la cual hacemos ya un poquito de forma del cuerpo que irá hacia abajo. Continuamos con esa raya justo debajo de la boca para hacer la división y hacemos esas dos Cs para el comenzamiento de la manga y esa otra C invertida con el palito para la mochila. Entonces desde ahí tiramos una línea hacia abajo y le damos forma a la primera pierna de la derecha y luego en el espacio que ahí nos quedaba hacemos la otra parte de la pierna. Hacemos esa media C en la parte izquierda y seguimos haciendo tres mini deditos y el pulgar y luego hacemos una curva bien pronunciada y otra más para acabar de hacer así el brazo. Entonces ahora haz otro brazo exactamente igual con los deditos y todo pero esta vez tiene que estar erguido hacia arriba. Vamos a seguir haciendo la pierna igual así de finita y curveada hacia la derecha. Hacemos una forma de salchicha para el comienzo del zapato y lo acabaremos haciéndole una forma de óvalo. La pierna de la derecha será bastante más recta con una ligera forma curveada. Haremos ese semi donut para el comienzo de los zapatos y terminaremos haciéndolo hacia abajo para terminarlo de rellenar de negro también. Por último hacemos una línea curva en medio de la barriga y ya tenemos listo a fin. Empieza haciendo una línea ligeramente declinada. Ahora desde los extremos de esa línea junta con un semicírculo. Deja un pequeño espacio y dibuja un pico abierto hacia la derecha. Luego acaba de cerrarlo con una línea vertical y completa con una doble línea por dentro de estas figuras. Ahora que lo tiene solo rellena de negro y deja también algún reflejo por la parte izquierda. Dejando un poquito de espacio desde el ojo izquierdo empieza a trazar una especie de línea curva que irá directamente hacia el final del ojo derecho. Continúa con otra línea ligeramente inclinada para formar así la cara y cierra con esta otra para la barbilla. Ahora desde el final de la cabeza en la parte izquierda saca una línea para el cuello y otra en la derecha. Aprovecha también para hacer una línea en la izquierda que será parte del hombro. Ahora seguiremos con la forma de tela de araña y para eso comenzamos haciendo un pico hacia arriba en medio de los ojos. Y vamos haciendo toda esta serie de líneas curveadas que irán saliendo como punto de unión desde los ojos. También haremos algunas líneas más tirándolas hacia abajo por la parte del cuello y pecho. Ahora seguiremos haciendo este tipo de líneas pero en vez de hacerlas en vertical las haremos de modo horizontal o de forma cruzada. Como ves dejando esta especie de rectángulos. Terminaremos de hacer todas esas líneas hasta completar el dibujo completo y ya tendremos a Spiderman. Empieza dibujando este antifaz con forma de M invertida. Ahora dibuja un ojo en forma de limón tumbado y dentro de él dibuja un circulito lo más redondo que puedas con un reflejo blanco encima. Luego rellena con otro circulito pero rellenándolo de color negro. También puedes hacerle algunas pestañas por ahí. Para el ojo derecho también haremos otro limoncito tumbadito. Y de igual manera le hacemos un poquito más de grosor a la línea del ojo y algunas pestañas. También volveremos a hacer otro circulito con el reflejo y rellenándolo de negro. Saca ahora una línea diagonal desde el antifaz y otra desde el punto opuesto hasta que coincidan. Una C y dos puntitos para la nariz y marcamos dos puntitos para hacer una C tumbada y una línea encima de ella. Haremos otra pequeña C tumbada justo debajo y ya tenemos la nariz y la boca listos. Enlaza ahora una serie de líneas curvas dándole forma a la cabeza. Y haz un mechón bien largo en la parte derecha junto con la oreja a la altura de los ojos. Repite ahora el mismo mechón en la parte opuesta. Por la parte de la frente ahora haremos una serie de mechones bastante tumbaditos hacia la derecha. También haremos algunas líneas sueltas para darle textura al cabello. Haremos dos líneas verticales ligeramente curveadas y otra horizontal para cerrar el cuello. Y acabaremos de hacer estos mechones, uno que es bastante finito y otro bien gordito. Repetiremos la misma operación en el lado derecho. Haz entonces ahora los hombros con una línea curveada hacia la izquierda y derecha. Y terminaremos haciendo los topitos o manchas que tiene por el antifaz y también por la ropa. Estos los puedes hacer de forma aleatoria dejando pequeños espacios. Y así de simple tendremos a Ladybug. Comienza dibujando una mini berenjena con un reflejito a la derecha. Ahora rodealo con una especie de forma de banana a la izquierda. Continúa con un aceite y un palito para la boca y haz esta curvatura que va hasta la posición de la boca. Junto con un palito encima de la nariz y haz esta especie de forma de salchicha curvada para el otro ojo. Dentro del ojo izquierdo haz este óvalo y otro más un poquito más pequeño. Deja un reflejito en la parte izquierda superior y rellena de negro. Haremos lo mismo pero de forma más reducida al extremo izquierdo del ojo derecho. Continúa haciendo esta línea curva siguiendo la forma del ojo un poquito arriba. Ahora posiciona la oreja en forma puntiaguda y un poquito en diagonal para finalmente dibujarle un triangulito dentro. Haremos entonces ahora los tres grandes mechones de Sonic. El primero comienza dejando un espacio a la altura de la oreja izquierda y va con una forma curveada hasta la ceja de la derecha. El siguiente se enlaza desde el último, es un poquito más grande y va hacia la altura de la boca. Antes de hacer el último hacemos aquí el brazo debajo de la boca y ahora sí acabamos de cerrar con el último mechón. Hacemos este circulito para la barriga y comenzamos haciendo una curva hacia abajo, un interrogante al lado, una C invertida y la forma del puño. Ahora solo acabamos de completar con los cuatro deditos uno encima del otro. Hacemos esta curvita dejando un espacio desde la barriga y estos tres mechoncitos por la espalda. Continuamos con esta línea curva en la parte derecha de la barriga y añadimos estas cuatro líneas que serán para las piernas. Hacemos esa curvita pequeña al lado y cuatro deditos en forma de salchicha justo debajo. Seguimos haciendo esta forma de M bien abierta, este semicírculo al final de la pierna y cerramos con dos S, una normal y otra invertida para acabar de hacer así el calcetín. Haremos exactamente lo mismo con la otra pierna. Ahora justo debajo dibuja un óvalo bien grande y este rectángulo curvadito para los detalles del zapato. También por supuesto una línea dejando una pequeña separación para la suela. Haz otro óvalo entonces en dirección hacia la derecha y repite todo lo anterior para acabar de hacer así el otro zapato restante. Y con todos estos pasos ya tendremos dibujado a Sonic. Empieza haciendo dos círculos, uno arriba y otro un pelín más abajo. Ahora rodealos con una línea formando un 8. Haz estas pequeñas líneas también para darle algo de relieve y continúa haciendo estas dos líneas curvas dentro de los ojos y dos semicírculos y dos pupilas en cada ojito. Tampoco olvides hacer un reflejito. Dale un poco más de profundidad añadiendo algo de negro por aquí. Ahora dibuja una salchicha pequeña con una línea en medio y dos más juntitas hacia la derecha. Continúa con una línea curva encima desde cada extremo de las gafas y empieza a dibujar algunos pelitos sueltos por la calva. Dibuja también la boca con una pequeña línea justo debajo de las gafas. Ahora dibuja estas L con ese pequeño rectángulo al final y podrás acabar de detallarlas con un botoncito al final y también con unas líneas. Ahora que lo tienes une con una línea horizontal y haz estas pequeñas líneas curvas con esa curvatura pronunciada al final y estas otras formas que quedan para dibujar así el peto. Dibuja ahora esta forma de L bien abierta que nos servirá para hacer el brazo derecho y haremos estos dos deditos y el pulgar apuntando hacia arriba con esta curvatura a la derecha y acabando la forma de guante para así también poder completar el bracito con forma de L bien pronunciada. Dibujamos una especie de cesta en el medio del peto y hacemos unas líneas horizontales con una pequeña separación por todo él. Dibujamos estos pequeños rectángulitos tumbados justo debajo del peto y terminamos completando con unos zapatos muy simples a los cuales también le haremos la suela con un pequeño grosor. Y ya lo tenemos, nuestro minion está terminado. Muchísimas gracias por ver, suscríbete si te han gustado. Por aquí en pantalla te dejo para que cliques la primera y la segunda parte, así tendrás muchos más dibujos fáciles que hacer. Y ya sabes, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.